En el lanzamiento, rolling por el tercero, a segundo un lado, a primera, doble play, doble matanza, terminando la entrada, pero uno en circulación, una entrada completa, la pizarra 8-0-9, Spol Barton informa, borrachones de nubo al cero, King Young Brunswick cero, ya regresamos con más. También estamos transmitiendo a través de la página de William Rodríguez, la millonaria, William Rodríguez, presente en esta decimacuarta copa, William Rodríguez, la millonaria, en vivo desde Filadelfia, recuerda que de Solution Multiservice, venta de celulares, reparaciones, envío de dinero y mucho más, la más grande de New Brunswick, de Solution Multiservice, envía el dinerito, haya monción, por de Solution Multiservice, el árbitro principal, su campaña es Félix Toribio, mejor conocido como el Bronco. Ella oficial de Monción, en Filadelfia, con esta gran copa, la decimacuarta copa de Monción. Estamos listos ya para la primera mitad de la segunda entrada, vienen los borrachones a batear, y es Joel Bonifacio, a Polanco. Este hombre que viene hasta el primer lanzamiento. Jonathan Rodríguez, es el hombre que está bateando, tiene dos bolas, un strike. Lanzamiento, saca un strikecito, viene el segundo avance, está pidiendo, y la bola pica buena. Sencillo levantazo, para Jonathan Rodríguez, su primero del partido. Apolanco, es el hombre que viene a batear. Fue el outfield por el equipo de los borrachones, está encantado en la esquinita de adentro, tiene un strike en su cuenta. Decima, cuarta copa, Monsionera, 20-23, de piconazo. Se empareja la cuenta, en una bola y un strike. Foul, no bate de foul. Penko Aurosound, el mejor sonido, orgullo de Monción. Ahí está Penko Aurosound, en la cinco y la irin. Nosotros tenemos impresión aquí, somos turistas, somos turistas aquí. Tiene dos strike. Nosotros tenemos turistas aquí, nosotros tenemos impresión. Nosotros tenemos presión, nos divertimos, porque estamos. Está bajando, está bajando, está bajando. Está bajando, está bajando. ¡Vayao, vayao, vayao! ¿Por qué es el dos? ¡Vayao, vayao, vayao, vayao! Bonifacio es el hombre que está bateando. Número tres en la espalda de su camiseta. Hombre en primera. Pegada. Tiene tres y dos. No está bien más, tres bolas, dos strike. Hombre en primera, no hay out. En esta primera mitad de la segunda entrada. Está sacando un flycito que lo pide en segunda base. Se acomoda debajo de la bola. Y la captura para el primera o de la entrada. Falla Bonifacio. Con falla la segunda para el primera o de la entrada. Se aguanta en primera, Jonathan Rodríguez, que se envasó por sencillo. Apolanco, ahora sí es el hombre que viene a batear colocado el octavo en la alienación de los borrachones de Newark. Vamos en la primera mitad de la segunda entrada. Todavía no hay anotaciones en el partido. De Piconazo, la primera. Tiene una bola en su cuenta. Ay, 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 ay. Estoy encantado el primero. Tiene una bola, un strike en su cuenta. Copa Monsonera, 20-23. Strike. Encantado el segundo. Tiene dos strikes. Una bola en su cuenta. Lanzamiento. Comenta el primera. El mismo pisa ahí ese lado para el segundo de la entrada. Falla Polanco con rodado a la primera base para el segundo out de la entrada. En la jugada se corrió Jonathan Rodríguez, que se envasó por sencillo. Corredores en segunda y dos out. Y Rosario es el hombre que viene a batear colocado de noveno. Se coloca la zurda número 29 en la espalda de su camiseta. Se informa Euphoria Filadelfia, que tiene al varón el 7 de octubre. Araimo Miguel Rubi Pérez, 27 de octubre. Y en noviembre viene el rubio del acordeón en noviembre para Euphoria Filadelfia. Bateando por primera vez en el partido, Rosario. El lanzamiento. La jugada no solicito que acepte el segundo más. Señor Stock, el disparo primera. Falla del 6 a 3 para el tercer out de la entrada. Termina con el y medio la pizarra. 8-0-9 por Malta Informa. Borrachones. De Nua, cero. King News Brunswick, cero. Saludo especial para toda la gente que se está conectando a través de la transmisión. Saludo para Frank Núñez. El colega Viral Santo, Ney Trejo González. Recuerda que también Williams, la millonaria, también está transmitiendo este importante partido de la décima cuarta copa. Monsionera. Segunda. Ah, perfecto. William Activo con la millonaria. Siempre estamos juntos con Frank Núñez. El amigo oficial de Frank Núñez. El amigo oficial de Frank Núñez. El amigo oficial de Frank Núñez. También ahí está en la transmisión. Vamos a la parte baja de la segunda entrada. Mini Boy. Guille y Kenny serán los tres primeros en esta parte baja de la segunda entrada. Pero en forma de Pink Panther. En la bella de Kenny, Filadelfia. Parte baja de la segunda entrada. Altísimo a la primera pegada. Tiene una bola en su cuenta. Strike cantado el primero. Una bola, un strike. Pero todavía comenzando temprano. Parte baja de la segunda entrada. También topegada. Los próximos serán Guille y Kenny. Los próximos serán Guille y Kenny. Mini Boy está en el cajón de bateo. La cuarta mala. Kevin, ese es el hombre que va a batear. Cuidado con Kenny, que Kenny es mafioso. Cuidado. Ahora sí. Y luego colocado a Guille después de Kenny. Cuidado con Kenny, que Kenny es mafioso. Está en primer envasado por base por bola. Mini Boy. Kevin es el hombre que viene a batear por el Team New Brunswick. Parte baja de la segunda entrada. Todavía no hay anotaciones en el partido. Luego para Sonia Pizarro. Está preguntando dónde es el juego. Estamos en el Penguin Park of Delaware. Estoy aquí, próximo a la cárcel del State Road. Aquí en Filadelfia. Este es el partido. Está encantado el primero. Muy bien, está preguntando la localización. Tiene dos strikes. Así que estamos desde el Penguin Park of Delaware, en Filadelfia, en la State Road. Próximo aquí a la cárcel del State Road. Bola alta. Tiene dos strikes. Una bola en su cuenta. Kenny bateando por primera vez en el partido. Choque de titanes en esta gran copa. Este año aquí en la ciudad de Filadelfia. Arriba, Monción. Asiamento, línea que se va al central. Trata de cocerse para tercera. Se aguanta en segunda. Hay sencillo. Para Kevin, su primero del partido. Obrador es en segunda y en primera. Amenaza en esta parte baja de la segunda entrada del equipo del Team New Brunswick. Guille es el hombre que viene a batear. Se informa Cibau Restaurant. El Rey del Chicharrón, Ontario y la Frankfurt en Filadelfia. Bateando por primera vez en el partido. Lo saca un flycito. Lo pide el center field. Está colocado debajo de la bambola y la captura para el primera o de la entrada. Falla Guille con la entrada central. Para el primera o de la entrada. Sigue a los cocedores en segunda y en primera. Con una... Eric es el hombre que viene a batear. Del círculo de espera. Kenny es el hombre que viene a batear. Está sacando un flycito al pique fácil. Falla Kenny. Con clara el pique para el segundo out de la entrada. Eric es el hombre que viene a batear. Igo South. Pero cocedores en segunda y en primera. Parte baja de la segunda entrada. Todavía no hay anotaciones en el partido. Copa Munción 20-23. Desde Filadelfia. Penguin Park of Delaware. En la State Road de Philly. Primer lanzamiento bonito por el centro. Tiene un extraño en su cuenta. Eric bateando por primera vez en el partido. Vamos. Y él está viejo. Es mío. Por él está viejo ya. Lanzamiento. Niña que se va de foul. No bate de foul. Penko Auro Sound. Orgullo de Munción. Con el mejor sonido. Calle 5 esquina. Igo. Penko Auro Sound. El sonido de Filadelfia. Igo South. Penko Auro Sound. Igo South. Parte baja de la segunda entrada. Cocedores en segunda y en primera. Aló. Cero por la otra. Decima cuarta copa. Munción 20-23. En vivo. Desde Filadelfia, Pensilvania. ¡Sí! Lanzamiento, los retratos, strike cantado, se poncha, para el tercer año de la entrada, quedan dos en circulación, dos entradas completas, la pizarra, 8-0-9, espolvante en forma, borrachones de Newark 0, King New Brunswick 0, recuerda que de Solucion Multiservice, venta de celulares, preparaciones, envíos de dinero y mucho más, la más grande de New Brunswick, de Solucion Multiservice, conmigo en esta gran transmisión desde Filadelfia, recuerda que la discoteca Euphoria de Filadelfia, Los Borias, los Borias son tuyas, o sea, son los muchachos tuyos, ok, pero tú me haces el favor, no, 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 no. Este, yo te voy a explicar lo que es, es solamente que aquí que sigue que el evento se haga, pero no. Vamos a ver, sin pasos. vamos a la primera parte de la tercera entrada, todavía no hay anotaciones en el partido Durán es el hombre que viene a batear de mi forma se va a restaurar en el Rey del Chicharrón Ontario, esquina Frankfurt, aquí en Finadelfia, en el amigo Nelson Monsionero 100%, Monsionero como tú, primera parte de la tercera entrada, todavía no hay anotaciones en el partido, el lanzamiento de Piconazo tiene una bola en su cuenta, Durán bateando por primera vez en esta copa 20-23 desde Filadelfia la gente está preguntando la ubicación, estamos en el Penguin Park of Delaware en la State Road de Filadelfia con hipotección que no la puede detener está en primera, vamos a ver la anotación oficial, si le dan error, olvide al batazo están dando error oficialmente al batazo de Durán está en primera Espinal, es el hombre que viene a batear esta primera parte de la tercera entrada Flamiento bonito en la esquina de afuera tiene un strike en su cuenta Félix Torillo, el dronco es el chip con falla lanzamiento, strike cantado el segundo tiene dos, está en el hoyo pegada la primera tiene dos strike y una bola falta inicial de la tercera entrada faul hacia atrás, no va a tener faul el mejor sonido de Filadelfia lo tiene Penko autosound, Penko autosound en las cinco y la iria, orgullo de munción el sonido de Filadelfia, Penko autosound entonces strike se cuenta por el tercer acepta el tercer avance el disparo primera falla del cinco al tres hay un out en la jugada se cojó a segunda es Durán Amadurán es el hombre que viene a batear lleva de 1-0 en el partido falló con fly al central en su primera oportunidad bateando por segunda vez en esta tercera entrada de 1-0 bateando de primero por el equipo de los borrachones de Newark New Jersey Copa Monsionera 20-23 pegando mucho público ya aquí al Penguin Park lanzamiento, bola alta la primera tiene una bola en su cuenta segunda Durán que se envasó por el corner por segunda acepta el segundo avance del disparo primera fácil para el segundo out del entrar falla Amadurán de segunda primera para el segundo out del entrar Fran Batista es el hombre que viene a batear colocado de segundo por el equipo de los borrachones de Newark falló en su primera oportunidad con fly al central de 1-0 en el partido colocado de segundo en la alineación del equipo Fran Batista es el hombre que Ibera Batear tiene de 1-0 en el partido la primera mitad de la tercera entrada amenaza el equipo de los borrachones con corredores en tercera pero hay dos out la versión de Alfredo Polanco la clave de este Filla Delfia muy proud of Delaware la State Road lanzamiento no le gustó al Chico Ampaya parte inicial de la tercera entrada en el 1-0 Fran Batista colocado de segundo en la alineación de los borrachones de Newark New Jersey lanzamiento la cuarta va para primer envasado por pase por bola de uniforma Euphoria Filadelfia que viene al varón el 7 de octubre 27 de octubre Rubi Pérez Reino y Miguel y en noviembre 11 llega el Rubi de la Collión a la grandota de Filadelfia Euphoria Bola alta la primera Víctor Joa el hombre que está en el cajón de bateo de uniforma Cibado Festa Orán lleva de 1-1 en el partido se envasó por sencillo en la primera oportunidad tiene dos bolas en su cuenta la gran transmisión en vivo desde el Penguin Park en la State Road de Filadelfia Alfredo Polanco el día oficial de monción en Filadelfia la gran copa en su decima cuarta edición trae cantado bonito en la esquina de afuera tiene tres bolas un strike hay dos al todavía amenaza corredores en tercera por el centro no caben más tiene tres bolas dos strike corredores en tercera hay dos outs en esta primera parte de la tercera entrada todavía no hay anotaciones en el partido levantamiento Fly está buscando el center que es el Redfield lo pide el Redfield y es quien captura para el tercero de la entrada que se va sin carrera dos entradas y media dos entradas y media la pizarra informa la pizarra 809 borrachones de Newark cero Team New Brunswick cero volvemos en breve la bienvenida para la gente de Petete Barber Shop de la Castor Avenue de la Castor Avenue de Petete bienvenido como te sientes estamos en vivo nítido nítido bueno recuerden de 809 Sport Bar es el ambiente tienen hoy un super matiné con la música de DJ Will el pequeño gigante Shaggy Hicks también en la casa en los próximos eventos en esta gran copa la persona que están preguntando la ubicación de esta copa de monción estamos en el Tenwy Park of Delaware soy próximo a la cárcel aquí en la State Road 7761 State Road es la ubicación recuerden que al lado de la música tenemos el lounge el cocktail lounge de Petete Barber Shop orgullo de emoción vamos a la parte baja de la tercera entrada es el equipo del Team New Brunswick que viene a batear el designado Edwin es el hombre que viene a batear es el Big X del equipo del Team Pololo es el hombre que tal bate es Popolo que está bateando 99 en la espalda de su camiseta en la parte baja de la tercera entrada todavía no hay anotaciones en el partido en esta gran copa Pololo Popolo Popolo ese hombre que está en el cajón de bateo por la tercera que se va al Let's Field recoge el Let's Field sigue para segunda viene el tiro viene el torredor y está llegando con un doblete su primero del partido también agradecemos el patrocino de Macumba el conuco de mamá también hace robar de Monción Tim La Cherche Nerolina Meléndez tan moncionera como tú Juan Jaques Latino Supermarket amigo Juan Laques eso está ya en Novoestad y que gracias a nuestro amigo Juan Jaques que siempre está con el deporte y apoyando a Monción y Petente Barber yo mi amigo personal trae cantado el primero Edwin el designado es el hombre que está en el cajón de bateo tiene un trae en su cuenta hombre y segunda no hay out parte baja de la tercera entrada sin anotaciones la línea que acepta el tercera base bonita jugada falla Edwin con línea a la tercera base para el primera o de la entrada Rodolfo es el hombre que viene a batear hay un out con el de oro en segunda parte baja de la tercera entrada todavía sin anotaciones en este partido décima cuarta copa Monción 20-23 en vivo y oficial de Monción en Filadelfia hoy hay para nadie alta la primera allá afuera tiene una bola en su cuenta Rodolfo el lanzador del equipo del Team New Brunswick lanzamiento está encantado bonito por el centro se paran en la cuenta una bola un strike sigue llegando mucho público aquí al Penal con la alta de Solucion Multiservice ahí está la solución en venta de celulares y envío de dinero la más grande de New Brunswick de Solucion Multiservice flycito al centro el fin bien al central bien colocado bajo la bola y la captura para el segundo out de la entrada allá Rodolfo con fly al central para el segundo out de la entrada a Wilka es el hombre que viene a batear una gran transmisión desde el Penguin Park of Delaware en Filadelfia estamos en el 7761 de la State Road por ocho mía aquí a la cárcel de la State Road la parte de atrás ahí donde está el lago el mar el tentente Barbe Show viene al fondo allá donde está la música ahí hay refrigerio bebida lo que usted busca para pasar la bien con precios especiales en bebida Petite Barbe Show de la Castro Avenue a Wilka es el hombre que viene a batear lleva de 1-1 en el partido se embasó por sencillo en su primera oportunidad de 1-1 en el partido es el primer bate del equipo Team New Brunswick dando la ciudad de Finadel que en esta copa la número 14 de los moncioneros de 1-1 en el partido colocado a la derecha es el primer bate solo especial la gente que está conectado ahí con nuestro amigo William y la Millonaria lanzamiento alta la primera así que conéctete para que escuchen la transmisión por la Millonaria balón para Freddy Soriano 7-6 7-7-6-1 dice nuestro amigo Freddy Soriano estamos aquí al lado de la casa ahí la parte de atrás la State Road Penguin Park of Delaware lanzamiento que bonito el primero tiene dos polas un strike Idaho South hombre en segunda parte baja de la tercera entrada sin anotaciones es el partido en esta décima cuarta copa moncionera este año en la ciudad de Filadelfia strike cantado bonito tiene dos dos y dos con Teo Parejo para Huica que está de 1-1 en el partido sencillo en su primera oportunidad batiendo por segunda vez conéctate a la Millonaria y disfruta esta tremenda copa moncionera tiene tres bolas dos strike con Teo Parejo tiene tres y dos el ciclo de espera si vamos Restaurante está Junior en segunda base tiene tres polas dos strikes dos outs corredores en segunda parte baja de la tercera entrada sin anotaciones del partido también con la línea que se va de Gica al central viene para la goma viene el tiro viene el corredor está anotando la primera carrera para el equipo del team Newt Brunswick vale el batazo lleva de los dos en el partido a Huica Junior es el hombre que viene a batear tiene de 1-0 en el partido falló con fly a central bateando por segunda vez y ahora una carrera por cero ganando el equipo del team Newt Brunswick de Pink Panther la baja de la hora totalmente remodelada en la B y Allegheny está Wilson en el de Pink Panther un ambiente diferente cada día abierta desde las dos de la tarde Pink Panther bola alta la primera tiene una bola Junior bateando de segundo por el equipo del team Newt Brunswick lleva de 1-0 en el partido dos bolas bola bajita tiene dos bolas en su cuenta la ración de Alfredo Polanco desde el Penguin Park la ciudad de Filadelf State Road pasamiento fly cantado esquina de afuera tiene dos bolas una strike todavía el partido temprano vamos en la parte baja de la tercera entrada 1-0 arriba el team Newt Brunswick ya se suene a Bañica José Ponche disfruta las actividades que viene euforia de Filadelfia en el Barón de la Bachata el 7 de octubre Rubi Pérez 27 de octubre y noviembre 11 el rubio de la cordión euforia palo alto a lo profundo volando al desfil a lo profundo una más que viene para el equipo del team viene para la loma viene el corredor está anotando con un cuadrangular Junior y ahora el juego está a tres carreras por cero arriba el team Newt Brunswick de Solucion Multiservice venta de celulares reparaciones envío de dinero y mucho más la más grande de Newt Brunswick de Solucion Multiservice tres por cero el partido en esta parte baja Wally es el hombre que viene a batear número dos en la espalda de su camiseta el partido ahora tres carreras por cero Wally es el hombre que está en el cajón de bateo bateando por segunda vez en el lanzamiento fue encantado el primero bonito por el centro en la lomita está espinal por el equipo de los borrachones de Newt que están perdiendo por tres en esta parte baja de la tercera entrada un fly alto a lo profundo lo pide el mismo debajo de la bola y la captura para el tercer hora de la entrada termina la entrada tres carreras la pizarra ocho cero nueve Spolbar de Charlie Productions que informa tres completas borrachones de Newark cero team Newt Brunswick tres la gran transmisión con la producción general de Kelvin todo el equipo de producción llevando las emociones que se están viviendo en esta decimacuarta copa moncionera también transmisión por la millonaria presente que se sigue conectando saludó para Carlos Manuel Morel Torres y saludó para Kelvin Rodríguez Carlos Manuel Torres también para Rafael Gómez Norma Díaz Norma Díaz también que nos visita de Filadelfia o viene de dónde de Filadelfia Norma Díaz en la casa welcome bienvenida tres por cero el partido tres completas la transmisión también contesía de Euphoria Filadelfia Euphoria tiene el 7 de octubre al varón de la bachada el 27 de octubre sábado Rubi Pérez Reino y Miguel los Comediantes y 11 de noviembre el Rubio Acordeón en Euphoria en noviembre recuerde que hoy es el domingo millonario que tiene el patrón de Filadelfia desde las 4 mañana lunes no se trabaja coronitas cubetazos 5 dólares botellas 18 de 6 a 9 99 dólares el patrón de Filadelfia ahí está mi pana DJ C que rompe discotecas así que un lleno full mañana no se trabaja 4 6 37 norte calle 5 ahí está el patrón de Filadelfia los domingos indetengible a casa llena el patrón de Filadelfia vamos a la primera mitad de la cuarta entrada narración de Alfredo Polanco la clave los borrachones vienen a batear y es Álvaro Rodríguez el que viene a batear se envasó por base por bola en la primera oportunidad no tiene turno oficial 3 por 0 estamos abriendo en este momento la primera parte de la cuarta entrada en vivo desde Filadelfia Copa Monsionera 2023 fue encantado el primero un extraño en su cuenta Lorenco primera base que acepta muy bien el de frente el primera base para el primer ao de la entrada falla Álvaro con rodado a primera para el primer ao de la entrada Richie Santana es el hombre que viene a batear tiene de 1-0 en el partido de mi forma se va a ofrecer ahora el lanzamiento ahora la primera tiene una bola en su cuenta colocado de quinto en la alineación de los borrachones de Newark un viento bonito por el centro una bola a nuestro ahí es el conteo primera parte de la cuarta entrada 3 por 0 arriba el equipo del Team New Brunswick sigue llegando público aquí falsito allá que la pide el central bien colocado debajo de la bola y la captura para el segundo ao de la entrada falla Santana con fly al center para el segundo ao de la entrada Jonathan es el hombre que viene a batear lleva de 1-1 en el partido se envasó por sencillo en su primera oportunidad en forma euforia Filadelfia la grandota de Filadelfia lanzamiento ahí va un rolling pero no la puede retener el señor stop se corre para segunda y lo esperan en segunda out en segunda para el tercer ao de la entrada dos entradas y medias la pizarra 8-0-9 Spol Barton informa King Brunswick 3 borrachones de Nua 0 recuerda el servicio excelente que te da Eneloliza Meléndez tan moncionera como tú ofreciendo un excelente servicio estamos en la décima cuarta copa moncionera 2023 en este gran choque de titanes los que están conectados preguntando la elección estamos en el 7-7-6-1 del State Road en el Penguin Park of Delaware para Frank Núñez Puerto Plata Express Shipping para su servidiosa República Dominicana puerta a puerta utilice nuestro servicio y quedará satisfecho Puerto Plata Express Shipping localizado en el 305 West por ahí nuestro amigo Frank Eusebio el mismísimo Puerto Plata Express Shipping solo para Giselle Cardona también que se conecta con nosotros ya mucha gente a compartir a compartir queremos llegar a los 50.000 en esta gran transmisión vamos a la parte baja de la cuarta entrada el equipo ganando 3 por 0 y Kevin es el hombre que está bateando a Mini Boy que pasó por base por bola no tiene turno oficial bateando por segunda vez en esta parte baja de la cuarta entrada Mini Boy tiene dos bolas un strike en su cuenta número 34 en la espalda de su camiseta tiene forma si va un restaurante el rey del chicharrón a lo alto a lo profundo bien colocado y la captura para el primera o de la entrada falla Mini Boy con Fly para el primera o de la entrada Kevin es el hombre que viene a batear lleva de 1-1 en el partido se envasó por sencillo número 18 en la espalda de su camiseta equipo del Team Newt Brunswick sigue ganando el partido tres carreras por cero parte baja de la cuarta entrada primer lanzamiento strike cantado Félix Toribio el tronco es el Chip Pompayor Félix Toribio el tronco lanzamiento un tronco lo profundo faul no bate de faul ahí está Penco Auro Sound orgullo de munción el sonido para tu auto lo tiene nítido nuestro amigo Penco en la IRI la 5 Filadelfia Penco Auro Sound transmitiendo por la plataforma de nuestro amigo William la millonaria sigan compartiendo ahí con la millonaria en comparta comparta el día oficial el día deportivo de munción en Filadelfia donde hay muncionero hay un típico Spinal sigue lanzando por el pitcher el mismo por la bola para la primera y hace el auto para el segundo de la entrada falla para el segundo auto de la entrada Gille es el hombre que viene a batear lleva de 1-0 en el partido falló con fly al central de 1-0 en el partido bateando por segunda vez vamos en la parte baja de la cuarta entrada bastante rápido el partido esta gran copa los equipos buscando esa gran copa munción 20-23 la moncionera este año aquí en la ciudad de Filadelfia la ciudad de la eterna primavera esto ha encantado el primero puede que hubiese el domingo millonario en el patrón en la calle 5 coronitas cohetazo a 5 pesitos botellas 99 hasta las 9 4637 norte calle 5 Filadelfia ahí está el patrón en el super domingo millonario buena música y especiales en bebidas hay dos aote en esta parte baja de la cuarta entrada borrachones de Nua versus King New Brunswick día hermoso en Filadelfia día soleado caliente esperan temperaturas por los 98 grados en este Label Day weekend el ciclo de faul no bate de faul penco aurosound tiene mejor sonido para tu auto orgullo de monción en la calle 5 iraire quiere tener un buen sonido en su vehículo ahí está penco aurosound agente de monción activo en Filadelfia la bienvenida para aquellos que nos visitan de New Brunswick la gente ya lo sabes arriba monción una super patronal cada año ahí San Antonio de Padua en monción ahí estuvimos en las patronales faul por tercera disfrutamos una super patronales en monción la música del cacique Raulín Rodríguez tuve Giovanni Polanco banda real Andy Ventura la banda gorda ay mi madre monción hay que llevar efectivo hay que llevar efectivo está bonita monción I love I love monción me gusta monción yo soy de Puerto Plata pero I love me encanta monción unos 5 años viajando cada año a los patronales de monción yo lo he visto yo lo he visto también tiene allá yo soy moncionero hace tiempo si no pregunto a la PT te va a abrir el show me encanta me encanta monción las mejores patronales ahí no hay problema no hay play la gente eso es familiar eso es familiar gente decente en monción se goza lo que pasa en monción en las patronales se queda en monción para aquellos que van solteros excelentes las patronales San Antonio de Padua Quille sigue en el cajón de bateo tiene 1-0 en el partido falló con Faya al central en su primera oportunidad Ascona ATN patrocina el equipo del team Nitro falla del 5 al 3 falló Guille para el tercerado de la entrada 4 entradas completas la pizarra 8-0 9 Spolval Charlie Protection Torosito en la casa te informa partido 3 para el equipo del team New Brunswick 0 para los borrachones de Newark recuerde que estamos también en vivo a través de la plataforma de Willam La Millonaria también la plataforma digital de Antonio Kelvin a través de TV Euphoria Euphoria Philly y la clave RDD llegando a miles y miles de seguidores en esta gran transmisión porque hoy es el día oficial deportivo en Filadelfia con esta décima cuarta copa Monsionera 2023 Choque de Titanes ha sido listo para iniciar la primera parte de la quinta entrada recuerda que Euphoria presenta el próximo 7 de octubre el varón de la bachata en Euphoria de Filadelfia 27 sábado de octubre estará Rubi Pérez y Raymond Miguel y el 11 de noviembre llega el más pegado el rubio del acordeón en noviembre para Euphoria Filadelfia pero para nuestros amigos Frey también para Arel y la jefa que están ahí conectados a la transmisión línea por el shortstop y acepta para el primera de la entrada falla Bonifacio con línea al shortstop para el primera de la entrada Polanco es el hombre que viene a batear lleva de 1-0 en el partido cayó en su primera oportunidad colocada de octavo en la alineación de los borrachones de Nuba tres por cero el partido esta es la primera mitad de la quinta entrada el informa de Pink Panther nuestro amigo Wilson de Monción en la B y a de Geni un ambiente diferente cada día tienen hoy domingo típico en The Pink Panther tiene tres bolas en su cuenta Polanco de 1-0 en el partido no ha visto a Linda todavía lanzamiento el automático en un strike en su cuenta tres bolas un strike lanzamiento sacando un strike que le está pidiendo el pitcher el mismo la recibe falla Polanco con play al pitcher para el segundo a un de la entrada Rosario es el hombre que viene a batear colocado a la zurda de 1-0 falló con rodado al señor Stott en su primera oportunidad de 1-0 colocado de noveno en la alineación de los borrachones alta y pegada a la primera una bola en su cuenta vamos en la copa moncionera 2023 desde Philadelphia strike cantado bonito se empareja la cuenta una bola un strike en vivo desde el Tengui Park of Delaware 7761 State Road aquí detrás de la cárcel en el State Road de Philadelphia tiene 2-1 en su cuenta strike cantado tiene 2-2 empareja la cuenta dos bolas una strike de 1-0 en el partido sacando un fly colocando el segundo avance y la captura para el tercerado de la entrada falla Rosario para el tercero de la entrada cuatro entradas y medias la pizarra sigue marcando Team New Brunswick 3 borrachones de 1-0 recuerda que hoy domingo el patrón de Philadelphia tiene su domingo millonario y de 4 a 6 ahí están las coronitas cubetazos 5 dolaritos las botellas 99 dólares hasta los 9 música de DJ Seki rompe discotecas también que full los domingos el domingo millonario en la calle 5 exactamente 4 3 37 de la calle 5 ahí está el patrón de Philadelphia y su domingo millonario vamos a la parte baja de la quinta entrada Kenny es el hombre que ven a batear ganando el partido 3 por 0 en esta quinta entrada lleva de 1-0 en el partido colocado de séptimo en la alineación del Team New Brunswick parte baja de la quinta entrada una línea que va al split field que no la puede capturar va para segunda va al tiro va al corredor y está llegando se envasa y se coge a segunda y está llegando a una una y y y y y y Erick es el hombre que está en el cajón de bateo con mi pareció que se va a lo profundo viene una más y está anotando la número 4 del equipo del team New Brunswick una más ahora el juego está 4 carreras por cero ese jugador bateo de hip el va a gozar para Euphoria Filadelfia 7 de octubre el varón de la bachata 27 de octubre Rubi Pérez, Raymond y Miguel 11 de noviembre, Rubi Acordeón en la grandota de Filadelfia Euphoria pero para Elvis Torres antes de ser en bro del supermercado aceptando la comisión de la copa de los misioneros nuestro amigo Avis Toffers están los super especiales cada día Seven Brothers Supermercado más calidad y mejor servicio 180 West Duque no ha venido yo compro en Seven Brothers Supermercado hoy domingo abierto hasta las 6 de la tarde Seven Brothers Supermercado donde usted compra carne de primera calidad usted ve que tiene las letras USDA y USDA te certifica que es carne de primera calidad eso es Seven Brothers Supermercado más calidad y mejor servicio Fran Batista Fran Batista el que viene a batear en sustitución destinada a lanzar Diego Gómez por el final cuidado Diego Gómez Diego Gómez ese Diego Diego Gómez Diego Gómez por el final por la final Fran Batista así se mueve Fran Batista Diego Gómez Diego Gómez por el final Popolo es el hombre que viene a batear, lleva de 1-1, con el top doble y su primera oportunidad, de 1-1 en el partido, ahora el juego, 4 carreras por cero, esta parte baja de la quinta entrada, hay un corredor en primera, no hay agua en esta parte baja de la quinta entrada, está encantado el primero, una bola, un strike, Popolo en el cajón de bateo, de 1-1 en el partido, vamos en la parte baja de la quinta entrada, 4 carreras por cero, arriba el team New Brunswick, 2 bolas, un strike, Fran Batista es el nuevo lanzador del equipo de los borrachones de Newark, también con palo alto a lo profundo, bien colocado el left field debajo de la bola, y la captura para el primero de la entrada, falla Popolo con flight a left para el primero de la entrada. Importante a los fanáticos, está prohibido el consumo de hookah en este parque, cero hookah, ese es su trajito, y luego se dan su hookah después que vayan a su casa, no está permitido el uso y consumo de hookah en este parque, gracias. Edwin está en el cajón de bateo, es el DX el designado, strike cantado, strike cantado el segundo, 2 bolas, 2 strike, quedó para Wanda Fernández, a compartir, a compartir, 1 2 y 2, lleva el conteo parejo, 3 bolas, 2 strike, la gran copa, función 2023 del Penguin Park, aquí en la State Road, detrás de la cárcel, ambiente súper especial, hay bebida, comida, para pasarla súper bien, un día deportivo, de Monción en Filadelfia, tiene 3 y 2, bola la cuarta, para primer envasado por Bases por bolas, Rodolfo es el hombre que viene a batear, viene de 1-0 en el partido, falló con fly al central, de 1-0 en el partido, parte baja de la quinta entrada, el juego 4, carreras por cero, el fly, ahora la pica buena, viene una más, en el tiro, viene el corredor, y está anotando, la número 5, para el Team New Brunswick, que ahora están ganando 5 carreras por cero, en la parte baja de la quinta entrada, dice Nancy Negrón, estamos en el 7761, de la State Road, aquí detrás de la cárcel, para una ubicación, mucha gente llamando, preguntando la ubicación, donde está Gran Copa, estamos en el 7761, del State Road, Philadelphia, ahí al ladito de la cárcel, al final, prácticamente detrás de la cárcel, aquí estamos, lugar hermoso, para pasar un día especial, un día deportivo, hacer carnitas, pasarla bien, ahí está Petete, Valver Shop, que tiene bebidas, licores, hay comida, hay de todo aquí, para pasarla, día oficial deportivo, de Monción, en Philadelphia, a Wicca, es el hombre que viene a batear, lleva de 2-2, hit en la primera, hit en el tercero, oficialmente de 2-2, en el partido, ante baja de la quinta entrada, 5 por 0, está el partido, y sigue amenazando el equipo, del Team New Brunswick, strike cantado, tiene una bola, un strike, una gran transmisión, desde el Penguin Park, con imporación, acepta el stop, a segunda, uno, a primera, doble play, termina la entrada, bateando para doble play, dos carreras más, 5 entradas completas, Team New Brunswick, tiene 5 borrachones, de nuevo al cero, Recuerda que de Pink Panther, la base de la hora, totalmente remodelada, tiene hoy su domingo típico, desde las 2 de la tarde, en La Re y Allegheny, ahí está nuestro amigo Wilson, orgullo de monción, de Pink Panther, jueves se dominó, con especiales en bebida, hoy típico, martes de cariocci, con hookas, 5 dólares, cada día es especial, y están abiertos, desde las 2 de la tarde, en La Re y Allegheny, de Filadelfia, ahí está, de Pink Panther, totalmente remodelada, también una transmisión, a través de, la millonaria, de nuestro amigo William, que gente ya conectado, que sigan compartiendo, compartiendo, esta gran transmisión, una producción general, de nuestro amigo Kelvin, la versión de Alfredo Polanco, la clave, en vivo, estamos en el Penguin Park, de la ciudad de Filadelfia, State Road, en tu GPS, coloca 7761, State Road, y ahí te sale, el Penguin Park, detrás de la cárcel, día deportivo, en esta decima cuarta copa, Monsionera en Filadelfia, vamos entrando, a la primera parte, de la sexta entrada, Durán, es el hombre que viene a batear, se envasó por error, en su primera oportunidad, no tiene turno oficial al batear, Félix Toribio, es el, Chipón para allá, le llaman el Bronco, 1-1, Félix Toribio, el Bronco, tiene dos bolas, un strike, envasó por error, en su primera oportunidad, un playcito, que lo pide, el center field, bien colocado, debajo de la bola, y la captura, para el primer lado de la entrada, falla con fly al central, para el primer lado de la entrada, Diego Gómez, es el hombre que viene a batear, entró por espinal, bateando por primera vez, en esta Copa Monsionera, 20-23, Gómez, ahí alto, a lo profundo, está colocado, bien colocado, el desfil, debajo de la bola, y la captura, para el segundo, out de la entrada, rápidamente, dos aos, en esta, primera parte, de la sexta entrada, partido, de un solo lado, cinco carreras por cero, el rey del chicharrón, Ontario, esquina, Frankfurt, Philadelphia, amigo Nelson, camientos, trae cantado, el usual Chico Ampaya, en la esquina de afuera, tiene un extrae en su cuenta, camientos, un sentito, por el lanzador, el mismo recoge, de la primera, y hace lado, para, el tercero, de la entrada, hay tres, termina, una entrada más, primera mitad, de la sexta entrada, el juego, cinco por cero, arriba del equipo, del team, New Brunswick, que informa, ocho cero nueve, Spall Bar, en la calle dos, y Ontario, hoy con un super matiné, ahí está, la música, de nuestro amigo, DJ Chaggy Mix, y DJ Will, el pequeño, gigante, con especiales, en medida, hoy domingo, en ocho cero nueve, Spall Bar, nuestro amigo, Charlie, Protoxia, recuerda, que la familia, Mitten Products, la carnicería, referencia, todo tipo de carnes, churrascos, Slone Steak, Kibone Steak, New York Steak, y picaña, carne, carne, salada, longaniza, y más enlatados embutidos, dos locales, este es mi amigo, Milton, en la familia, Mitten Products, 66, y también están, en la Castro Avenue, en el 6909, eso es, la carnicería, de Filadelfia, dos locales, la familia, Mitten Products, de Solución Multiservice, venta de celulares, reparaciones, envío de dinero, y mucho más, la más grande, de New Brunswick, de Solución Multiservice, apoyando el deporte de monción, vamos a la parte de baja de la sexta entrada, viene a batear el equipo del Team New Brunswick, que está ganando el partido cómodo, cinco carreras por cero, todo pactado a siete entradas, parte baja de la sexta, The Monkey Barber Shop, ahí te dan el corte elegante, en The Monkey Barber Shop, 45, 25 norte de calle 5, Filadelfia, ahí están los Monkeys, en el medio, por el bronce, por el guay entra, por el guay entra, por el guay, por el guay, y por el guay, por el guay. ¿Por el guay? Por el guay. A mí me aguarde, que me vieras en la noche. Oye, por una ladera, una ladera, con esa presta en el medio. Oye, seguimos. Tío, Junior, es el hombre que está en el cajón de bateo, de la parte baja de la sexta entrada, Fly cantado, cinco por cero, parte baja de la sexta entrada, un juego pactado a siete entradas, bola alta la primera, un y una en su cuenca, y la captura para el primero de la entrada. La falla, el Fly, para el primero de la entrada. Rubén Rodríguez, que entra a batear en sustitución de Walling, bateando por primera vez, Rubén Rodríguez, local de entonces, de tercero en la alienación del Team New Brunswick. Cinco por cero, parte baja de la sexta entrada. Pala la primera, bateando por primera vez, Rubén Rodríguez. También pueden jugar lo que tienen chula moncionera. La gran copa moncionera 20-23, desde Filadelfia, Pensilvania. Vamos en la décima cuarta copa. Recuerden que es petete, el Valver Show, al fondo donde está la música, hay comida, bebida, licores, y recordarle, que no está prohibido, el uso de jucar, no jucar. La gran copa, recuerda que Euphoria, Euphoria te presenta el 7 de octubre, al Barón de la Machata, el 27 sábado de octubre, llega la música de Rubén Pérez, y los comediantes Raymond y Miguel, el 27 de octubre, en Euphoria de Filadelfia, y el 11 de noviembre, la fiesta del más pegado, el de Rubio Corrión, 11 de noviembre, en Euphoria de Filadelfia. Recuerden que hoy domingo, es el domingo millonario, domingo millonario, hoy en el patrón de Filadelfia, en la calle 5, comenzando a las 4, tiene un cubetazo de coronitas, a 5 dólares, de 6 a 9, están las botellas, 18 a 99 dólares, a casa llena, indeterminable, los domingos, eso es, el patrón de Filadelfia, 7 Rods del supermercado, 7 Rods del supermercado, más calidad y mejor servicio, hoy abierto, hasta las 6 de la tarde, amplio parqueo, siempre con grandes especiales, y tenemos productos, de todos los países, República Dominicana, Puerto Rico, Aertí, África, Colombia, Guatemala, Honduras, México, y ahí usted consigue, las cañas certificadas, USDA de primera calidad, 7 Rods del supermercado, 180 West, de la Duque Anon Avenue, aquí en la ciudad de Filadelfia, pone que hoy abierto, hasta las 6 de la tarde, el lunes a sábado, hasta las 8 de la noche, con amplio parqueo, 7 Rods del supermercado, en la Copa Nación 2023, Rods está momentáneamente paralizado, en esta parte baja, de la sexta entrada, un poco de viento, soplando el viento, un poco aquí, en el Penguin Park, de la State Hall, mucha gente que sigue preguntando, dónde es el partido, estamos en el, 7761 State Hall, 7761 State Hall, vamos a ver, vamos a ver, lo que determina, el Chief Ampaya, vamos a la acción, el Ampaya está llamando, va al terreno, no es lo que se está legando, me parece que es un jugador, se va a resolver todo, se va a reanudar el partido, y Rubén Rodríguez, número 4, en la espalda de su camiseta, bateando por primera vez, estamos en la parte baja, de la sexta entrada, 5 por 0, está el partido, abribe el equipo del Team New Brunswick, hay un out, en esta parte baja, de la sexta entrada, transmisión a través, de la millonaria, la clave de TV Euphoria, Euphoria Feeling, y demás plataformas digitales, en vivo, una producción general, de Kelvin, promoción también, lanzamiento, strike cantado, tiene dos bolas, un strike, abatando por primera vez, Rubén Rodríguez, 5 por 0, arriba el Team New Brunswick, en la parte baja, de la sexta entrada, esto está pactado, a 7 entradas, la próxima entrada, podría ser la última oportunidad, para el equipo, de Nua, y los Borrachones, en la lomita Batista, por el equipo de los Borrachones, lanzamiento, la línea que se abre de Fowl, no, que se abre de Fowl, ahí está, Penco Auto Sound, el mejor sonido de Filadelfia, el mejor sonido, para tu vehículo, en la 5 y la Iris, odio de función también, mi amigo personal, Penco Auto Sound, ahí si hay sonido, para que tu vehículo, suene nítido, tinteo también, servicio excelente, cualquier problema eléctrico, también te lo resuelve, Penco Auto Sound, el sonido de Fil, sigue Rubén, en el cajón de bateo, está atacando, flaycito, lo pide el segunda base, el primera, y es el primera base, que él captura, para el segundo, out del entrante, Aido Sound, Miniboy, es el hombre que viene a batear, está colocado de cuarto, por el equipo, de Tim Newtron, que está ganando, como en el partido, cinco barrera, por cero, se envasó, por bases, por bolas, la segunda entrada, fly al right, en la cuarta entrada, oficialmente, de uno cero, en el partido, Aido Sound, en la parte baja, de esta sexta entrada, fue bastante rápido, este primer partido, de hoy, en esta copa, monción, 20-23, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, alta y pegada, una bola, un strike, pero una bola, un strike, un y uno es el conteo, bateando de cuarto, Miniboy, alinea, que acepta, el short stop, para el tercer out, de la entrada, falla, para el tercer out, de la entrada, seis entradas completas, nos vamos a línea, y la suelta, Lucky Seven, en lo que podría ser, la última oportunidad, para el equipo, de los borrachones, que están perdiendo, cinco por cero, recuerda, el mejor ambiente, tiene 8-0-9, Spolbar, hoy con un super, domingo matinee, ahí está Charlie Production, próximamente, presentando el 15 de septiembre, a Luis Miguel de la Mar, y a septiembre 15, en 8-0-9, Spolbar, en la 2 y Ontario, 24, viene Robert Vargas, y en junio, estará el hombre de tu vida, Joey Vera, en 8-0-9, Spolbar, a presentación, de mi amigo, Charlie, Propaxo, para Carmen González, a compartir, esta gran transmisión, mucha gente, se sigue conectando, a través de nuestra plataforma, de la plataforma, La Millonaria, y demás plataformas digitales, mucha gente, llegando al Penguin Park, hoy es el día deportivo, de los monsioneros, en Filadelfia, temprano todavía, venga con la familia, a pasar un rato especial, un ambiente familiar, no se permite juzgar, hay venta de bebidas, comida, una vista impresionante, ahí, a la bahía de Filadelfia, para pasarla bien, te lo debo, de Solución Multiservice, la grande, de New Brunswick, la gente dura, de Solución Multiservice, envío de dinero, también tiene reparación, venta de celulares, un servicio excelente, la grande, de New Brunswick, vamos a lo que podría ser, la última oportunidad, vamos al Lucky Seven, en línea de la suerte, para el equipo, de los borrachones, de Nua, están perdiendo cinco cosas, estamos abriendo, la séptima entrada, la última, que podría ser, la última oportunidad, para el equipo, Tampoco hace, ¡Oh! Tomo, la otra, ¿cómo es la verdad? Gran Batista, Gran Batista, Camiflai, está pidiendo, el señor Stop, debajo de la mola, y la captura, para el A25, falla con Fly, al Blackfield, al señor Stop, perdón, para el primer out, de la entrada, hay un out, Jama Durán, es el hombre, que viene a batear, Cheo, Cheo, a Víctor, Víctor, Víctor Ulloa, lleva de 2-1, en el partido, se basó por sencillo, en su primera oportunidad, falló con Fly, a Blackfield, oficialmente, de 2-1, Víctor Ulloa, con el perefiche, que no la puede retener, tampoco el señor Stop, está llegando a primera, y Víctor Ulloa, hay un hombre en primera, vamos a ver, parece que la pelota golpeó, al lanzador, Álvaro Rodríguez, el hombre que viene a batear, el Lobo, número 7, en la espalda, de su camiseta, hay un out, el jugador en primera, buscando el empate, el equipo, de los, dos rechones, de Cuba, en esta, séptima entrada, él está preguntando, a Freddy Soriano, le está ayudando, ahí con la dirección, la gente buscando la dirección, preguntando, cómo llegar, estamos en el, 7-7-6-1, State Road, 7-7-6-1, de la State Road, hay una cárcel, hay una entrada, y al fondo, detrás de la cárcel, estamos aquí, jugando, la copa, la decimacuarta, copa de monción, la moncionera, este año, aquí en la ciudad de Filadelfia, así que todavía es temprano, vamos comenzando los partidos, para una gran final, a ver quién se lleva este año, la gran copa, moncionera, 20-23, choque de titanes, la gente se sigue conectando, también a la plataforma, La Millonaria, está con nosotros, aquí en vivo, estamos en el Penguin Park, de la ciudad de Filadelfia, State Road, 7-7-6-1, en especial, a nuestro amigo, Freddy Soriano, compartiendo también, la transmisión, la transmisión de Alfredo Polanco, la clave, monciona en la casa, hoy señores, día familiar deportivo, recuerda que no se permite, UCA, en este parque deportivo, su trajito, camuflajeado, tranquilo, chilling, faul, el lobo, en el cajón de bateo, número 7, en la espalda de su camiseta, ahí un out, no va a tener faul, ahí está Penko, autosound, el mejor sonido de Filadelfia, suena nitido en tu auto, habla con Penko, autosound, es orgullo de monción, tan moncionero como tú, Penko, autosound, sonido de Filadelfia, 5 por 0, 5 el partido, la línea que se va, de Gita, el desfil, del tercer edición, aguanta en segundo, el corredor, y ahora, el equipo, comienza a amenazar, en esta séptima entrada, a darle sencillo, al batazo de Álvaro, a Richie Santana, no la pudo retener, están dando error al batazo, y ahora las bases, están llenas, hay un solo out, bases llenas, y Jonathan Rodríguez, es el hombre que viene a maquiar, lleva de 2-1 en el partido, con la responsabilidad, de acercar el marcador, bola alta a la primera, las bases están llenas, estamos en la primera mitad, de la séptima entrada, 5 por 0 el partido, trae cantado, tiene una bola, uno strike, un out, bases llenas, séptima entrada, trae cantado, en la esquina de afuera, tiene 2 strikes, en su cuenta, está en el hoyo, 2-1, bases llenas, por el pitcher, acepta el pitcher, al home, y force it out, en home, para el segundo, out de la entrada, falla Jonathan, con force it out, en el home play, para el segundo, out de la entrada, tiene las bases llenas, ahí estuvo, el out 26, con infacio, el hombre que viene a batear, lleva de 2-0, en el partido, sigue la amenaza, del equipo, de los borrachones, pero hay dos outs, las bases están llenas, 5 por 0, séptima entrada, el lanzamiento, bola afuera, Rodolfo, es el lanzador, del equipo, está ganando el partido, 5 por 0, del team, New Brunswick, 5 por 0, bases llenas, pone por segunda, acepta el segundo, base, el disparo, la segunda, se acabó el partido, finaliza el partido, victoria, victoria, arriba, arriba, el equipo, ganador, 5 carreras por 0, el team, el team, el team, New Brunswick, gana este primer partido, de esta décima cuarta copa, Monsionera, 2023, estamos en Filadelfia, en el Penguin Park, lanzador, ganador, Rodolfo, y en breve, los numeritos, de este partido, una victoria, 5 por 0, en este encuentro, en esta gran transmisión, a través de la clave, RD, Euphoria, TV Euphoria, plataforma digital, es la millonaria, y mucho más, la producción general, de Kevin, un excelente, juego, de un solo lado, así que, vamos a ver, cómo se sigue cerrando, los demás partidos, vamos, desde el Penguin Park, la gente que sigue preguntando, dónde estamos, 7761, en área, de la State Road, detrás de la cárcel, una vista impresionante, a la bahía de Filadelfia, así que, venga con la familia, todavía es temprano, estaremos todo el día, todavía, estamos comenzando, prácticamente, buscando, el campeón, de esta copa, 2023, 23, repetimos, este primer partido, entre los borrachones, Newark, y el equipo del Team, New Brunswick, pues ganaron el partido, queremos agradecer, a los, personas, que nos patrocinan, que nos dan el apoyo, para esta gran, gran transmisión, gracias a Cibao Restaurant, el Rey del Chicharrón, Frankfurt y Ontario, las gracias, a Penco, Auro Sound, orgullo de munción, el mejor sonido, de Filadelfia, la familia, la carnicería de Filadelfia, con dos locales, en la Frankfurt, y en la Castor, también las gracias, a Euphoria Filadelfia, que presenta, el próximo, 7 de octubre, la presentación, del varón de la bachata, luego Euphoria, tiene 27, sábado de octubre, a Ruby Pérez, la voz más alta del merengue, junto, a Reino y a Miguel, sábado 27 de octubre, y el 11 de noviembre, ya en el mes de acción de gracias, 11 de noviembre, el más pegado, el rubio acordeón, llega a la discoteca Euphoria, también las gracias, a Eneroliza Méndez y asociados, trámite de inmigración, 3300 calle 6, ahí está, Eneroliza Méndez y asociados, tan moncionera como tú, nuestra amiga Eneroliza, también las gracias, a nuestro amigo Wilson, de Pink Panther, en la B y Aleguén, totalmente remodelada, Wilson también es un orgullo de munción, Petite Barber Show, que tiene al fondo, donde está la música, tiene bebidas, licores, hay comida, para pasarle a un ambiente familiar, de Monkey Barber Show, dándote un corte perfecto, en el 4525, norte calle 5, ahí está la gente chévere, de lo que es, los Monkey, moncioneros, los Monkey Barber Show, así que vamos a, hacer una pausa, y vamos a esperar, el segundo partido, como siempre, para que está nuestro amigo, William, se va a continuar, todo el día, con las transmisiones, a través de la millonaria, dímelo William, gracias mi hermano, Alfredo Polanco, le habla a su locutor y amigo, William Rodríguez, también de munción, quiero felicitar a los equipos, por esa buena conducta, que tienen por ahí, le damos las gracias, a todas las personas también, que están participando, de nuestra transmisión, vía la millonaria, William Rodríguez, en Facebook, William Rodríguez, YouTube, la millonaria, William Rodríguez, así que muchísimas gracias, y siguen en sintonía, por ahí, compartiendo del partido, bueno, gracias William Rodríguez, ahí está la gente, de los Monkey Barber Shop, 45-25, apoyando este evento deportivo, un corte elegante, te lo da siempre la gente, de los Monkey Barber Shop, abierto 7 días a la semana, 45-25, en la calle 5 en Norte, ahí, próximo a tierra colombiana, del Monkey Barber Shop, así que ya lo saben, recuerden que el patrón de Filadefia, también tiene hoy, el domingo millonario, tiene cubetas y coronitas, a 5 dólares, de 4 a 6, de 6 a 9, las botellas 18-99, dólares, música de mi pana, DJ Segui, rompe discoteca, domingo millonario, en el patrón de Filadefia, vamos a una pausa, los amigos que están conectados, volveremos, entonces, en el próximo partido, porque estamos, buscando, quién se lleva, la gran copa, decima cuarta copa, la monción 20-23, en vivo, desde el, Penguin Park, of Delaware, en la ciudad de Filadefia, específicamente, en el 776, 6-1 del State Road, detrás de la casa, un día precioso soleado, aquí en,